Gracias, Presidente. Bueno. A mí no me sorprende escuchar a estos nuevos representantes que sin votos llegan con regalos, regalos de la élite política a la que tanto odian, señalan y rechazan. Porque fue Santos que es élite política la que les dio el regalo de estar aquí. Pero lo que escuchamos es el típico ejemplo de lo que se llama inversión revolucionaria. Esa capacidad de torcer la verdad, de salir impunes ante la historia de tragedia de este país. Pero vengamos nuevamente al debate. Este debate resulta inocuo si nosotros de aquí no sacamos una propuesta de política pública al menos en los consensos. Porque yo estoy de acuerdo con el Senado Robledo en cuanto a que hay que corregir los TLCs. Colombia está importando 17 millones de toneladas de comida al año. 4 millones de toneladas de maíz de países que subsidian a sus productores agropecuarios. Eso es injusto y es inaudito con el campesino colombiano que además de que no accede al crédito que no tiene vías terciarias está sometido al abandono absoluto del Estado a que no haya mercados a que no haya una cadena productiva. Pero yo también les pido sensatez porque aquellas alianzas productivas que son exitosas no hay por qué satanizarlas. El empresario rico tiene toda la capacidad con la ayuda del Estado de vincular a miles de campesinos en esa cadena productiva y convertirlos en campesinos con un poder adquisitivo que jamás hubieran logrado si tienen acceso a tecnología a crédito y a mercado. Ahí están bananeros palmicultores arroceros Hace poco estuve con unos empresarios que tienen un mercado internacional gigantesco de cacao porque el cacao gourmet se ha vuelto un producto de demanda infinita y necesitan que el campesino produzca. ¿Por qué tenemos que estar inventándonos programas que los va a financiar y los va a organizar un Estado cuando el Estado colombiano ni ningún Estado tiene ni idea de producir nada? El Estado lo único que produce es gastos a duras penas invierte. ¿Por qué no le damos al sector privado la posibilidad de que jalonee a los sectores pobres y genere riqueza y bienestar? No nos sigan vendiendo narrativas porque nos mantienen... Continúe, señora. ...50 y 60 años para atrás. Este país tiene derecho al desarrollo. Todo el mundo tiene derecho a vivir mejor pero aquí nos devuelven a 80 años atrás y quién desplazó a quién y quién tiene la culpa de quién. Y hacen comisiones de la verdad y comisiones de la memoria y Comisión Nacional de Reparación y nos siguen manteniendo atrapados en la telaraña. ¿Hasta cuándo? ¿No dice que se firmó un acuerdo de paz? Tengamos sentido común con las cosas. A mí me impresionó alguna vez en el gobierno anterior cuando el ministro de Salud sacó como el abogado el sombrero de un estudio de la Organización Mundial de la Salud no certificado, no controvertido que el glifosato producía cáncer. Pero en ese mismo estudio salía que ser peluquero o trabajar en una peluquería producía cáncer. Termine, señor. El glifosato es un mapa malezas usado en el mundo entero. Se usa para el arroz que ustedes se comen. Se usa en la caña. Se usa en la palma. Pero había que satanizarlo. Entonces salieron todas las ONGs defensoras del medio ambiente y de la vida que se callan cuando saben que la producción de coca lo que hace es acabar con las fuentes de agua. Destruir la naturaleza. Porque solo se mira por un solo ojo. Porque siempre estamos inmersos en las contradicciones ideológicas que no nos permiten el derecho al desarrollo. Y para finalizar salgamos con propuestas que tengan sentido. Pongámonos de acuerdo. Porque cada día va a haber más consumo cuando usted tiene invadido un país con coca. Por eso son los muertos. ¿Por qué se extrañan? ¿Dónde hay coca? Señor. Termine, señora. Hay muerte. Hay destrucción. Yo les quiero contar una experiencia de mi vida muy joven cuando tuve una mentora que era una antropóloga que yo quise mucho que se llamaba Marfa Conbariza. que me enseñó a hacer observación participante en la antropología. Y me decía María Fernanda jamás vas a ver una familia campesina mejorar ni su nivel de ingreso ni su calidad de vida por el que el entorno cocalero es un entorno de destrucción, de inflación, de prostitución, de enfermedades que nunca han tenido venerias de muerte. Muchas gracias.